Acaban de aterrizar unos gansos canadienses Voy a ver si me puedo acercar En otras ocasiones me he acercado a ellos Este, porque Les he dado comida Pero no se está parvada Como Se le recomienda No se recomienda Darles comida El pan Tienen que ser Alimento que Que a ellos les Les beneficie En este caso Estaba leyendo en el internet Que Que las uvas Está bien para Alimentarlos El pan no El pan este El pan les causa Problemas digestivos No están interesados En este Como que aquel le llamó la atención Aquel Aquel ganso está como si fuera Un pequeño borrego Pastando En su alimentación También ellos comen Pasto Están cansados No ya Ya están desconfiados Hay parvadas De gansos Que Es lo más que me puedo acercar A ellos Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No Esta Esa parvada No No quieren que los moleste Entonces me voy a Alejar Ahí está Ahí está el parque Todo esto es un parque Ya se puso Ya se puso frío Está un viento Que viene Del norte Ya se me congelaron Las manos Nada más De este viento No se nota Que aunque esté el sol Aunque esté el sol Pero está frío Hay una Una especie De neblina Que viene De De aquel lado Y empezó a soplar El viento Y ahorita Ahorita Las manos Las siento Especialmente Las uñas Bueno aquí Voy a terminar Mi video Los gansos Quieren descansar No Se muestran Un poco curiosos Van de querer pan Pero no No conocen Las uvas No les gustan Las uvas